Gracias, ¿cómo la están pasando? Gracias Chile, gracias Viña por recibirnos de nuevo. Ya muchas veces que venimos y siempre la verdad que como el primer día, y cada vez mejor porque esto recién empieza. La noche es larga, amigo, y este no se va a dormir nadie. Jorge Aníbal Serrano, un fuerte aplauso al perro viejo. Gracias, Cucho. Buenas noches. Bueno, a ver cómo cantamos, eh. Pero sé lo que me pasa a mi, no, 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 no. Me notiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito. Como un hielo al sol, cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo, sabes. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, hay como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Puedes ser por tu carácter o mi voluntad, hipnotiza tu sonrisa. Ay, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo, porque lo único que quiero es ir contigo, sabes. Y vivo dando vueltas a tu alrededor, hay como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot, es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón. 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 Gracias.